Los granmenses, haciendo gala de su poder ofensivo ante un cuerpo de desempeñeros con tan pobre desempeño en la temporada, dejaron para el domingo el festival de batazos y de carreras ante cinco lanzadores en febrero, para propinar su pernoca de 15 a 0 y un 0-0 carrera a cargo de el Luis Blanco, quien solo dio una base por bola y perdió el juego perfecto. Yo salí a hacer mi trabajo, como siempre salgo a hacerlo, y ahí ya el cansancio empezó a salir ya ese hino, y la bola no me estaba haciendo lo mismo. Y bueno, le doy gracias a Dios que las cosas me salieron bastante bien. Por granma sobresalieron bate en mano Guillermo Avilés, con un jorrón y cuatro impulsadas, y con tres carreras per cápita Iván Prieto y Osvaldo Abreu. Después de un inicio de temporada con contratiempos para los campeones nacionales, ahora archivan cuatro victorias a Lille. Poco a poco he ido mejorando, hemos ganado en los últimos 11 partidos y hemos ganado nueve. Por lo tanto yo creo que debe ser esa más o menos la característica. Este es un equipo que tiene una buena ofensiva, como usted decía. Es un equipo que el picheo este año está muy mejorado. Por lo tanto yo creo que sí, que el objetivo que nos trazamos al principio del entrenamiento es estar entre los ocho primero, creo que se va a cumplir ese objetivo. A partir de mañana los elefantes reciben en el 5 de septiembre a los tigres javileños, que están en un buen momento. En el primer enfrentamiento entre ellos, en tierras javileñas, dividieron honores. Para el martes, por los elefantes, subirá al montículo Hermes González, en busca de su octava victoria, y reafirmarse como líder en este casillero, siempre y cuando la ofensiva de su equipo lo respalde, que en los últimos desafíos ha sido nula. Desde el Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.